Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Herd Gold. Hemos llegado a Ciudad Hendrino, hemos salido de la Gruta Helada, y estamos por aquí, así que vamos a echarle un vistazo que por aquí tenemos varias cositas. Nos vamos a poner además esto, no me acuerdo si había objetos, la verdad, de estos ocultos. Eh, pues mira, ahora que se me ha acabado el repelente, voy a entrar en la tienda. Mira, vamos a ver qué tenemos por aquí, porque teníamos vaya... Rimoya la valla que me hace crecer toda la... Vuelve siempre que quieras. ¿Qué más tenemos? Un pañuelo elegido, mira, otro objeto bastante chulo. Una valla de Dillos. Y bueno, ya parece que no. Más Revivir no se vende a las tiendas, pero si lo que otro puede usarlo para reanimar un Pokémon, sin embargo, bueno, tampoco nos dice nada. Más Repeller, tal, sí, que precisamente es lo que quiero comprar. Eso junto con las Ultra Balls, que ya se pueden comprar aquí. Llevo siete. A ver, que en verdad las Ultra Balls es para cuando vayamos a por los legendarios. De momento tampoco es ultra necesario. Pero sí que vamos a hacer algo con ellas. Pero sí que voy a comprar también el máximo repelente. Que de estos, si me puedo... Mira, 98. Pues 98. No, 98 no, pero 58. Venga. Que cuando vayamos por la Calle Victoria y todo eso, os quito cuidado aquí a los amigos Pokémon salvajes, ¿sabes? Prefiero llevar esto. Bueno. ¿Quiere que tu Pokémon olvide algún movimiento? Pues aquí tenemos el quita movimientos. Bueno, aquí tenemos un poco de todo. Tenemos un... ¿Quién has dicho que era? ¿Soy el quita movimientos? Sí. Bueno, no le voy a olvidar nada, porque así el que le podría olvidar es a este, por ejemplo, golpe roca. Pero en verdad no se lo voy a quitar, porque si lo necesitamos por ahí, lo puedo obtener. Soy el Morbibaniaco. Soy capaz incluso de hacer recordar movimientos. Movimientos lo hago por Escama Corazón. O sea, ya sabéis, si quiere... Si tenemos Escama Corazón, pues le podemos recordar movimientos. Bueno, esta enseña cualidades de dragones. No llevas ningún Pokémon que pueda aprenderlo. Es Cometa Draco, que se lo enseña a los Pokémon de tipo dragón. Tú en el lo de poder está traído a mí, recompensaré tu empeño. Voy a ver el movimiento que estaba buscando, el movimiento definitivo. Y este me lo puede aprender únicamente Chochodiles, porque va a ser Hidrocañón. Pero no, no se lo voy a meter. Pero bueno, tenemos planta feroz, Hidrocañón y anillo ignio para los Pokémon iniciales de cada región. Por aquí parece que no hay nada. Y eso es bastante interesante, la verdad. Sobre todo, no sé, para... Si habéis elegido a Zindagwil, el anillo ignio, pues ahora puede estar bastante bien. En Ciudad Zendrino vive un clan que puede controlar los dragones a su antojo. Por ello, hay muchas leyendas acerca de dragones en esta ciudad. Qué bonito Dratini aquí. ¿Eh? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos... Bueno, aquí creo que era lo... No me acuerdo si era los viernes o los sábados. Todos los entrenadores de dragones son de Zendrino. Y no hay nada. No me acuerdo si era los viernes o los sábados, pero aquí pues se ponía... Creo que eran los sábados. Se ponía Saturno y nos daba hechizo. Creo que era aquí. Pero bueno, sería en ese cachito de ahí, ¿vale? Solo si es sábado. Y en esta casa, algo también bastante interesante, es que si no es esta chica... Ah, sí, es esta. Dragonair es genial, pero no lo tengo. ¿Tienes un Dragonair hembra? ¿Quieres cambiarlo por mi Dodrio? Bueno, tenemos aquí un intercambio. Se puede conseguir Dragonair de varias maneras en este punto de la aventura. Antes de pasarnos el gimnasio, porque una vez que nos pasemos el gimnasio será más fácil. Pero ahora mismo podemos conseguirlo si lo compramos en el casino y nos salió hembra. O en la zona safari también lo podemos capturar. ¿Vale? Pero ninguna de las dos lo ha hecho. Y sí que es verdad que después del gimnasio se nos abrirá la Cueva Dragón porque en este laguito no sale, pero dentro de la cueva sí sale haciendo surf y pescando, ¿vale? Así que dentro de la cueva pues yo creo que es lo más fácil porque al final puedes pescar hasta que veas que te sale hembra y lo puedes intercambiar por si queréis hacer ahí el intercambio. Y bueno, me voy a venir por aquí a la ruta 45 porque hay varias cositas curiosas también. Por aquí tenemos un par de puentecitos y bueno, aquí tenemos otra de las salidas de la cueva oscura. Cueva oscura, que es la que estaba pues al lado de Ciudad Malva. Mira el Wobufet, hembra. Aquí estaría el... Esto. Bueno, aquí sí que nos detecta un ojetillo pero bueno, la cueva oscura ya nos meteremos en algún momento porque ahora mismo pues como que no. Vamos a cargarnos este YouTube ya que nos ha salido y nos vamos. Bueno, eso sería la cueva oscura. Vale, y lo que sí me interesa es por aquí por aquí salvaje nos aparece Gligar. Mira, Glyscore también es un Pokémon que me gusta bastante pero no lo vamos a tener. Además ese sí que lo hemos tenido en Pokémon Prisma. Sí, en Prisma fuimos con un Glyscore. Aquí tenemos un Graveler. Aquí por ejemplo en Pokémon Plata te saldría Skarmory pero no sale en Pokémon Oro. En Pokémon Hair Gold no sale. O sea, solo sale en Plata o en SoulSilver. ¿Y qué más tenemos por aquí? Y aquí nos sale un Fampi. ¿Por qué quiero un Fampi? Porque era mi idea original de tenerlo en... Era mi idea original de tenerlo en el equipo, ¿vale? O sea, Donphan. Lo que pasa es que ya sabéis que Donphan es uno de mis Pokémon favoritos. Lo he dicho muchísimas veces. Y... Uy, se ha escapado. Y la verdad es que no lo iba a tener porque se consigue al final ahora mismo la octava medalla. O sea, se consigue muy tarde. Entonces pues como que no lo iba a tener. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos a Ipon que aunque me gusta mucho, la verdad, tiene dos requisitos que no cumplen en esta serie. La verdad es que la idea principal era tener a Ipon, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que estamos teniendo, por mucho que sea evolución de un Pokémon de Yoto, no deja de ser un Pokémon de Shino. Entonces ahí ya como que rompe un poco mi tradición de tener solo los Pokémon de cada región. Y hay otra, no sé si os... Es que a muchos os parecerá una tontería, seguramente. Pero no sé si os habéis fijado que siempre que pongo un Artwork o cualquier cosita para las miniaturas o para la Yote, o sea, todos los Pokémon que estáis viendo por aquí abajo del equipo tienen los tonos de 1998. Los diseños originales. Mira, ya se ha capturado el fanpi. Entonces, Envy Pong, al ser de Diamante y Perla, que fue de 2006, pues no tiene ese tipo de Artwork. Entonces, bueno, al final... Al final es simplemente que yo cuando me hago una idea, pues me gusta tenerlo todo igual. Entonces iba a poner a Envy Pong, iba a descuadrar de ahí, he estado viendo a ver si podía encontrar a alguien que me hiciera el Artwork, que seguramente lo habrá, a lo que pasa tampoco he buscado mucho, simplemente lo dije un día por Twitter y nadie así sabía, más o menos, y tal. Y no tiene el Artwork correcto. Entonces iba como descuadrado un poco de todos así, con el tono blanquecito este que tenían los Artwork de 1998 y el Anvy Pong, que iba a estar totalmente en colores. Es como que me descuadraba un poquito. Y aparte de que esas cosas, a mí me gusta respetarlas, porque al final, cada juego, aunque Pokémon no se caracterice tanto por su historia, cada juego tiene su historia, su trama, su cosa. y Yoto se basa en el pasado, o sea, si os fijáis tanto, futuro, la ciudad futurista, tal, y Yoto es la otra parte, como la contraparte, la del otro lado del monte Fuji, que es la parte antigua. Entonces, es como, no sé, para mí, yo me hago esas ideas en la cabeza y son las que quiero llevar a cabo cuando hago la serie. Y, pues Anvy Pong, pues no me corresponde con ninguna de las dos ideas, así que, voy a volver a la idea original, que era tener a Fanpy en el equipo. Le voy a poner rollito, rollito de primavera, porque como es, que se enrolla y todo, pues ahí lo vamos a tener. Vamos a echarle un vistacillo. Y ya digo, Aipong, la verdad es que me ha sorprendido bastante, pega más fuerte de lo que me pensaba, sobre todo con fuerza y tal. Y viene bastante bien a lo largo de la aventura, y por eso, no lo he evolucionado, porque podría haberlo evolucionado en el nivel 32 perfectamente, que fue cuando me aprendió doble golpe, de hecho se lo puse. Pero no lo he evolucionado, básicamente por eso, porque al final, me iba a destrozar toda la estética del, del layout, y no tenía ganas. Así que vamos a ver qué tal. Activa. Mira, me viene hasta bien. Porque no me toca el ataque, me baja la defensa, que es uno de sus puntos fuertes, sí que es verdad. Pero va a seguir estando fuerte. Mira, tiene recogida también para seguir con la, con la cosita aquí del, del DonFan, con la cosita del Fampi, que diga. Joder, del Fampi, no sé ni lo que digo, del Aipon. Aquí está. Y, y lo puedo dejar. Me da pena, la verdad, me da bastante pena dejar aquí a, a Iphone, porque nos ha acompañado mucho tiempo. Pero sí que es verdad que, que Fampi, pues era la idea original, de tenerlo en el equipo. Y además me cuadra con todo lo que quiero. Y además que es uno de mis Pokémon favoritos. Entonces, pues, pues listo. Que es uno de mis Pokémon favoritos. Lo he contado varias veces, pero bueno, por si no lo has escuchado nunca. Y te preguntarás, Fampi o DonFan, si, si DonFan es una mierda de Pokémon, no sé qué, que tampoco tan malo, no te creas. O sea, es bastante bueno. Tiene mucho ataque, mucha defensa, tipo tierra, no sé, pocas debilidades. Está guay. Pero, que básicamente es porque, cuando yo jugaba de pequeño, y la, fui a ver la, la película de, de Mewtwo contra Mew, del anime, salió DonFan, y DonFan, esa película es de primera generación, DonFan, por aquel entonces, ya sabéis, lo he dicho también muchas veces, que no había tanto internet como hay ahora, no te puedes enterar de los spoilers, tal, o te comprabas una revista, que te salían tres fotos mal contadas, de, de los nuevos juegos, o no sabías absolutamente nada. Y salió DonFan, que, que no estaba, pues, en el juego. O sea, ese Pokémon no existía para mí, es como, hostia, qué guapo, no sé, ese no existe, no, qué es lo que pasa, en total. Y, claro, yo sin saber que era un Pokémon de segunda generación. Entonces, como que le cogí mucho cariño, porque era como el Pokémon extraño, del primer combate que te echas en, en esa película. Y no sé, me gustó, me gustó ahí, y desde entonces, pues, un DonFan, un Pokémon que le tengo bastante cariño. Y lo he tenido bastantes pocas veces, porque siempre se suele conseguir, pues, cerca del final de los juegos. Entonces, como que lo consiguió poco. Importante también, que le voy a quitar a Chavineta el repartir de experiencia, y se lo voy a poner al rollito, evidentemente, porque tenemos que entrenarlo un poco. Lo iré a entrenar también de, del lado de los tentacool, y de todas esas cositas, hasta que vaya evolucionando. Bueno, hasta que vaya subiendo. ¿A qué nivel evoluciona, por cierto? Ya no sé ni lo que digo, o sea, es bastante tarde, no me lo tengáis en cuenta. Vale, ya sabéis que últimamente, pues, tengo que grabar por la noche, porque tengo poquito tiempo. Y yo por la noche, pues, no río. O sea, yo necesito mis 13 horas de sueño, si no, no soy persona. Bueno, evoluciona al nivel 25, o sea que, realmente no va a tardar mucho en evolucionar. Y puede estar, puede estar guay. Yo creo que se queda un, un equipillo guay. Bueno, le he dado ahí sin querer, a Hombre, la verdad. Vamos a luchar aquí. ¿Qué estrategia sigue para entrenar tus Pokémon? Pues, la de darle, repartir experiencia, y, reventarte a hostias. A ver, que me saques un Pidgeot, no es la mejor opción, para yo tener a Cauterimon. Sí que es verdad. No, digo, no le he dado para abajo. Digo, sí que es verdad, pues que yo voy a ser más rápido, porque estoy a más nivel, y te voy a hacer un Demolición, y te voy a matar. Sí, vale, pero es que le he dado a Volperio. A ver, que sobrevivo en verdad, porque le saco nueve niveles, ¿sabes? Pero que me podría haber reventado perfectamente. Bueno, podría, la verdad. Pero yo lo que quiero saber es, ¿qué tipo de droga usas para tener un Pidgeot al nivel 25? Es literalmente imposible. Nunca han salido tan bajos de nivel. En serio, ¿cómo has conseguido un maldito Pidgeot a nivel 25? Si es que evoluciona el 36. Locura. Pero bueno, se supone que estamos en la última ciudad, que el líder de gimnasios de esta zona está al nivel 40 y... 40 o 42, no me acuerdo ahora mismo. Pero que me está teniendo Pokémon salvajes para entrenar, y de entrenador, por la zona, por los alrededores, para poder entrenar, para luchar con ese gimnasio. y me lo está sacando al nivel 25. Otra vez. Otra vez le he dado ahí a golpe aéreo. Estoy dislésico. Ya lo he dicho, yo por las noches no rindo. Y por eso, aparte de lo que he dicho muchas veces, de que no me gusta cómo se ve, porque se ve como un tono más oscurito, más tal, y que no me hace mucha gracia, prefiero entrenar, o sea, prefiero grabar de día, porque me gusta más cómo se ve, pues, los juegos y todo de día, con la paleta de día que de noche. Pero es que aparte es que estoy torpe, o sea, estoy especialmente torpe. Estoy especialmente torpe, porque no me entero aquí de la mitad de las cosas. Bueno, otra vez, no veo en golpe aéreo. No, 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 si es que yo por la noche no puedo grabar, claro, me matan a... a este... porque soy un torpe. Que le doy ahí... No sé, si me ha metido en la cabeza que demolición lo tengo en el segundo cuadrado, y nada, que ahí le doy. Ya está, pues soy feliz, ¿vale? Dejarme, porque soy feliz. Bueno, tengo una más poción. ¿A quién tengo primero? Espera a ligar ahora. Vale, me voy a poner otra vez a Umbreon. Umbrela. Y vamos a luchar con este. ¿Cuál es tu estrategia? Ese tonto es usar movimientos fuertes de forma indiscriminada. ¿Seguro? Marril. Bueno, pues Marril le vamos a hacer... Vendetta. Vendetta, vendetta, farfarla, vendetta. Farfarla. Es que para que os hagáis una idea, yo siempre suelo madrugar, que yo, mientras hago este combate, os lo voy contando, siempre suelo madrugar, porque yo que sé, por la mañana, antes que hago cosas y tal, y que a mí me gusta aprovechar el día por las mañanas, pues me levanto bastante temprano. Y claro, hoy me he levantado, hoy incluso me he levantado un poco más tarde, que hoy me he levantado a las 9, pero claro, después es que he entrado a trabajar a las 3, he salido a las 11, que el cansancio está ahí acumulado, ¿sabes? Pero es que no contento con ello. Ahora mismo son las 1 y 20 de la mañana, ¿vale? Porque ya digo que he salido a las 11 de trabajar, mientras me he venido, me he hecho la cena. Yo qué sé, es que he terminado, eran las 1 y media, las 12 y media más, mientras he estado vagueando un rato, y he dicho, venga, tengo que grabar, tengo que grabar, porque si no, no grabo, es que si no, mañana no voy a tener episodio, porque si no, no sé qué, no sé cuánto. Al final, pues me han dado que son ahora mismo la 1 y 21, exactamente, la 1 y 21. Y mañana, voy a entrar por la mañana a trabajar, y me tengo que levantar a las 6 y 20, porque entro a las 7. O sea que estoy aquí grabando, yo quiero que valoréis este esfuerzo, porque estoy grabando, y exactamente en 5 horas, me va a sonar el despertador, y quiero terminar el capítulo, porque hombre, tampoco lo voy a dejar aquí a medias, ¿no? Así que, para que os hagáis una idea de lo que es mi vida. En fin, vamos a terminar ya este, que le queda un golpecito aquí, al amigo War Turtle, que le vamos a hacer un ataque rápido para finalizar, y no lo cargamos. Entonces por eso, que no rindo yo por las noches, pues no, la verdad es que no, es mi punto fuerte. Después hay gente que se tira toda la noche, despierto, yo no sería capaz, la verdad, con lo bien que se está en la camita por la noche. Bueno, Graveler, le vamos a hacer una bola sombra, y autodestrucción, C murió, pero Rotito subió al nivel 22. Vale, un cura total por aquí, un Glygar, vamos a hacer bola sombra, desarme, bola sombra, corte furia, y bola sombra. Ni me mata, chaval. Un breón es invencible, totalmente invencible. Vale, tenemos otro, otro objetillo por ahí, voy haciendo más o menos aquí, quizá, mira, por aquí sí que tenemos, objeto. Voy haciendo más o menos, quizá, básicamente, aquí se irá más rápido ya. A ver, me lo voy a intentar cargar con rollito. Uf, ni de, ni de wasa, eh. Ataque rápido, me quita demasiado con ataque rápido. Venga, sobrevives, le das, uh, pues sí, me lo cargo. Y, eh, pero, a ver, tampoco quiero que me salga, aquí Pokémon cada 2x3, ¿sabes? Aunque, me viene bien para entrenar rollito, pero es que es exagerado, tío, o sea, es exagerado. Venga, fuera. A ver, ¿por dónde está? Me voy a tirar repelente, porque la verdad es que no sé por dónde está el objeto. El objeto oculto, no sé si va a estar por la parte, la parte de abajo. No, está por la parte de arriba. Ah, pero está por esa parte, que no voy a poder conseguirlo. O no, 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 está por aquí, está por aquí. Vale, o sea, que tengo que ir por allí para conseguir el objeto. Tengo que conseguir primero este, que es una pepita, 5.000 pavos así de free. Y, el siguiente también está, aquí, en el, no, está abajo. está abajo. Ahí, que tengo que entrar por otro lado. Vale, por aquí un revivir, y tengo que entrar por aquí abajo. Vale. aquí, un más pp, vale, no está mal, no está mal. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí un, un montañero, tenemos ahí otro montañero, no voy a luchar ahora con la gente, la verdad es que lo que quiero encontrar por aquí, aquí en oro y plata, también sale en Dratini salvaje, pero en Gérgol y SoulSilver no. Vale, solo en los originales. Por si queréis lo del Dratagona y Rembra que he dicho antes, pues ahí lo tenéis también. Vale, ese objeto que se ve solo se puede conseguir con trepa rocas, o sea que de momento no podemos, y aquí tenemos otra de las entradas de la huevo oscura. ¿Qué más tenemos? Dos árboles aquí, de bonguri amarillo, y de bonguri verde. Bueno, tenemos dos arbolitos ahí. Y bueno, ya si venimos por aquí, pues tenemos lo del trepa rocas, y si venimos por aquí, tenemos un par de combatillos, pero que, a ver si, no me acuerdo si se podían hacer los dos a la vez, creo que no, creo que se hacían de uno en uno. ¿O se hacían los dos a la vez? Yo también entreno Pokémon, ¿quieres luchar contra mí? Sí, sí, se hacían los dos a la vez, perfecto, entonces. Yo también entreno Pokémon, ¿quieres combatir contra mí? Pues sí, vamos a luchar con los dos. Bueno, tenemos un Mankey y un Ponita, y nosotros tenemos a Chuchodile, y mira, a Rollito también. A ver, Rollito es posible que no sobreviva, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer cascada con Ponita, y vamos a tirarle una super poción, que tenemos bastantes, a Rollito. Más que nada, porque hombre, para que entrene un poquito, ¿no? Que es nuevo, y se tiene que poner al ritmo de los demás. Además, como evoluciona el 25, creo que tenía un caramelo raro, o no. O los gasté ya, y no volví a conseguir, no me acuerdo ahora mismo si tengo caramelo raro o no. Pero estaría guay que evolucionase, en este capítulo ya, a Don Fang, y en el siguiente puedo tener ya a Don Fang, evolucionado y entrenado al mismo nivel que los demás. Bueno, tenemos un Odish, vamos a hacerle cascada al Mankey, y vamos a hacerle fuerza al Odish. De momento, hombre, Fan Pige es bastante flojito, la verdad, pero cuando evoluciona a Don Fang, le pasa más o menos lo mismo que a Ipon. La verdad, cuando evolucionaba a Ipon, pues la verdad es que era bastante bueno. De hecho, lo evolucioné para verle las estadísticas y todo, después reinicio la partida, evidentemente, y estaba bastante bien. O sea, sí que tiene muy buenas estadísticas en Ipon. Lo que pasa es que es eso, que al final no me cuadra con la idea que yo tengo para esta serie. Que ya digo que es una tontería, pero es que es el contexto que yo le doy, y a mí me gusta darle contextos así a las series. Me enfada bastante perder, tendré que entrenarme mucho más. Este es mi número, soy Elisa, no lo olvides. ¿Quieres luchar de nuevo? Pues bien, así, dame, Elisa. Cuando quieras volver a luchar, llámame. Madre, que ya sé que me estás llamando, y ya sé que me has comprado algo, pero es que paso de ti. Más revivir, proteína, antihielo, no, no tengo carmelos. Tenemos una velocidad X aquí. Y fuera, vale. Que en verdad también lo que puedo hacer, bueno, esto ya es la parte de Pueblo Primavera. Es buena idea pasártelo por lugares que no vas nunca. Podrías encontrarte con Pokémon un poco comunes. Puedo hacer entrenar a Fampi, porque hombre, es más fácil entrenar a Fampi, la verdad es que esa es una muy buena idea. Es más fácil entrenar a Fampi que a Donphan, evidentemente, porque necesita menos experiencia para subir de nivel y tal. Y además también aprende movimientos bastante más rápidos. Ya sabéis que los Pokémon, cuanto van evolucionando, más se retrasa la aprendizaje de movimientos. Entonces, puede ser una buena idea a lo mejor entrenar a Fampi hasta el nivel 37 y después en el 38 evolucionarlo, porque al final los ataques que van a aprender van a ser los mismos. Entonces, yo creo que puede ser una buena idea. Pero bueno, chicos, hemos visto Ciudad Endrino así por encima. Bueno, en verdad por encima no, porque hemos visto las tres casas que hay y hemos conseguido todo. Lo único que necesitamos es pues derrotar a Débora en el gimnasio para conseguir la octava medalla. Y aquí eso lo veremos en el siguiente capítulo. Así que espero que os haya gustado este. Un like para apoyar la serie, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente con el combate al gimnasio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Serval San! ¡Él será un youtuber fiel! ¡Si te suscribes a él! ¡Serval San! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!